Estás sintonizando SoniderolatinoTV.com Siempre presente en los mejores eventos Vamos a empezar de esta manera Agárrenos a su pareja El éxito que está pegando en las redes sociales El tema que se llama Tus ojos bonitos Dedicado especialmente para el papayón Para todos los chocomiles plus El bebé el pool, el irby, la bruja Y el sicario Música Maestro A los negros de la esquina Ojitos bonitos Son mi razón de ser ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Vamos a ver a el más apucucucu Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ajá Ojitos bonitos El pitú, el pitú, el pitú, la esposa Sarita Y la chica de los ojos bonitos San Martín de Esmenuca En Puebla En Puebla En Puebla En Puebla En Puebla Un saludo Tengo de salud Por el favor de la esposa Yankee Para mi bebé, el pitú, el pitú, la esposa Lucia Para mi bebé el bebé Orgullosamente, Miguel Martínez Llegó mi guarito y ángeles Inseparables de Cholula El cardoso es esposa, Pati Vamos a bailar Malditos cero Oye ese ritmo, que es palmo y Oye ese ritmo, que es palmo y Vamos a bailar Malditos cero Para Saúl Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Para Joseli Ojitos y carina Llega mi estrella Hermanas Cortés El más sabroso O mi fly trapastro Treinta ciclés Llega Huicholiga Osmi Flexis Dale redescente, tos y el queos El piloto, el marrano, el toño, mi flaquita, Eréndira La pequeña comita A Miguel Martínez de Corazón, Tochos Morochos Maldito Vázquez Gordo echando el paquito, piernas, perros, lisito, la magdalena Tantelurco Toda la pongo manía sabrosa Toro Mario Y Raén Giza El tazo El más sabroso Son mi razón de ser Vamos a bailar Bonitos, bonitos, bonitos Para el Saico La Huicha Fleximanía Bonitos, bonitos Para el Lucas Todos los chulos de contra El gaspe y el tanque Bonitos, verdos es un placer Esa noche el suco Poco Morro Poco Morro Mentizaba Neti, Daniel Y mi rayito de la libertad Ya llegaron Llegaron malditos niños Huepa, chaparrito, bebé Lalo, Zamorelles, Beagles Zorro, Paloma, Zorro, Lani Desde el lujo presente El más sabroso Estalmo y Oye ese ritmo 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 Estalmo y Tus ojitos bonitos Bien, 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 bien Salve Cucu, 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 cucu Ojitos, bonitos Son mi razón Van a hermosa y ves a un buen ranas La pieza de Shantyman es Vakirri que es Slar Toda la vida Para Benito Minor Que milagro El más sabroso Ojitos, bonitos Venga, se va a besar para todos los chamitos Gasper Para el tigre Y los caballeros de la salsa Unas rosas de marchito que ha sido Se derrumba Maldito fácil, se bebe catorce Contigo está la tumba Malicito, cholo, cholito, remachero El payaso, el famoso, pipiolo Para pollo, es vincero, gari Para el Junior Leonel Para el Vicky Mil amor, el hermoso Ayer Oscar Siempre adicto San Miguel El más sabroso Bonitos, verdos Diego Virillo El Furry Todos los que hay fanes Atrizco Puebla Para mi hermosa Veida Buerito y Ángeles Inseparables de Chonula Caballeros, crees hermosa Nahí Loco por el de Primo Vázquez El Sede de Danay Dani Comadrejas Avión Huicha Flexición Torres Gimela Cerrie Gaté La Fortaleza Borros Perea Van el Patis Van las Vitas Sin Amor Gaby, DJ Gatón Y el Sonido Megarrumba Internacional Ya llegó el Puma TV Puma TV Entre luces, cables y bocinas Toda esa acción SJT Venimos apoyando Al Chingón de las Cabinas El Sal y el Rubén El Caguamo y el Roger El famoso niño San Juanito Totolac En Trascala El más sabroso Perito Pilar Vamos a su rito Bracito Colombianos De la 22 Adriacito Saja el tren En su 13 Tarzán Quetzalapa Chuposito Angelitos de la noche Osito Yolo Forever En ese gran aniversario No puede faltar La bandera original Desde Huixiluca Ahí está mi compás Ya llegó el guión La bandera sabrosa El mambo El chango Y el moreno De Momoxba Para el avión La comadregas Y la combi letal Y la combi letal Y la combi letal Toda la banda sabrosa De los reyes Trascala Saúl y Zazuri Marcotes Rigo Pato El ex Maldito cero El más sabroso Arielito Huepa La hermosa Carnita Mirelli La fortaleza Puebla Tus aigados De por vida El increíble sonido Saburá Ya llegó el famoso El amor sabroso Miki El sabor Monse Monse 80 San Josecito Zatla Ya te presentes Al ritmo de los barrios Estatla 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 De Toluca El más sabroso El diablo no la pudo armar Te saluda la fuerza letal De Santamia Con los bichos 66 El detallolos Da la fuerza de Miguel El más sabroso Sonido paraíso Con su padre y de Miguel para el Chocolay Para el Juicio y el Gabo Para Gabriel Siempre paraíso, siempre en Tlaxcalita La fecha El más sabroso Luces blancas, luces de colores Venimos a bailar estas chulas canciones Vagodani, Carmen, Gallo Café, Carlos, Batis Patas, Vida, Sin Amor Papalotla El más sabroso Primos Vázquez, Eder, Daniel Gallo Sonido Bebeto San Juanito, Totolay El más sabroso Para la banda sabrosa Esa noche la banda sabro y conguera Poderosos Matagatos Santa Cruz, Akiagua Vale, Charly El más sabroso La Pagomanía Sabrosa Toro Mario Chutaro de Jotla ¡Voy! Dice la sensación papis Que papacitos De la cumbia Yucosito Martínez Su pequeño handy Este es Cholo Samuel y Marrazo El más sabroso El más sabroso Ay, tus ojitos bonitos Así empezamos El audio De la música Y el sabor Bueno, pasámonos rapidito Queremos irnos rapidito Con la tradicional partida de pastel Y el brindis Con mi música de brindis Suba, aquí la tenemos Los ingenieros de Javiercito Barbosa Rayo y Sónico Y turn inactivo Sonido Magatan Dice la sensación papis ¿Verdad? ¿Verdad?